Quiero que se encuentre en mi corazón Entre mí, entre mi vida Te amo, te amo Sé que en tus brazos se han logrado Tienes que entre mí Yo te amo Que comencé por enseñar De lo que está necesitado De lo que yo, entre mi sonar La verdad, la verdad No me gustas Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos se han logrado Tienes que entre mí Yo te amo Que en tus brazos se han logrado Que comencé por enseñar De lo que está necesitado Sí Que en tus brazos se han logrado Que en tus brazos se han logrado De lo que está necesitado ¡Suscríbete al canal!